He decidido citar con carácter urgente a la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, para que explique inmediatamente su participación en la generación de esta crisis de nuestro sistema de justicia, en especial sobre el rol que el Ministerio Público ha tenido en la instrumentalización de nuestra justicia, la limitación de la libertad de expresión y la persecución a periodistas, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y órganos competentes de las Naciones Unidas. De igual manera, por la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, reflejada en la falta de debida diligencia a más de 170 denuncias presentadas por este gobierno. Tras las declaraciones del presidente Bernardo Arevalo, el Ministerio Público dio a conocer que no han recibido ninguna citación. Es importante mencionar que en principio hasta este momento no se ha recibido ninguna citación, ningún oficio por parte de la Presidencia de la República. Sin embargo, hay que tener claro también lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual establece que el Ministerio Público es una institución con funciones autónomas y que se rige tanto por lo definido en la Constitución Política de la República de Guatemala como lo establecido por su ley orgánica. Y específicamente en lo que se refiere a los artículos contenidos en la ley orgánica, también allí se hace siempre la mención de que el Ministerio Público es una institución con funciones autónomas que siempre debe actuar apegados al principio de legalidad con objetividad e imparcialidad. Asimismo, también se establece a través de su ley orgánica que en ningún momento debe estar supeditado o en subordinación a ninguna de los organismos del Estado ni a autoridad alguna. Y es también importante señalar que esta misma ley orgánica también establece que para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, que es el ejercicio de la persecución penal, es importante que todas las entidades y los organismos del Estado puedan colaborar con el único fin de poder llevar justicia a las guatemaltecas y los guatemaltecos.